La palabra de un médico como el doctor Matías Norte, que trabaja en Capital, en Provincia, en el sector público, privado, en un hospital fenomenal como es el Hospital Escuela San Martín, aquí en la ciudad, el Hospital Universitario San Martín. Bueno, su visión, su visión a pocos días, porque ayer estaba metidísimo en cirugías y demás, entonces está en la medicina en el día a día. Querido doctor, bienvenido, buenos días. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, yo hice una especie de introducción como para plantear qué queríamos de vos. Hemos estado hablando durante mucho tiempo, mucho tiempo, con mucha angustia, la verdad, con muchísima angustia, y ahora estamos hablando con, no importa cómo, pero con esperanza, así somos los argentinos, ¿no? Nos esperanzamos, eso es bueno, pero la realidad indica, me gustaría que me cuentes un pantallazo de la realidad, según ves vos todos los días, cómo se realizó, por ejemplo, la confirmación de Kiros en la ciudad, los nombramientos en el gobierno nacional, y qué es lo que para vos viene, o en todo caso, lo que hace falta, ¿no? Claro, a nosotros nos preocupa, por supuesto que nuestros propios honorarios, ¿no? Como médico, hoy el médico argentino es uno de los peores pagos de la ciudad. Pero, fíjame, decía, me 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 decía un dólar y medio. Un dólar y medio. La verdad que es una vergüenza, pero bueno, está bien, hay un médico que le pague menos que a nosotros, sí, los de Cuba, 18 dólares por mes. Pero, mientras tanto, y vos fíjate que Ecuador, si hablábamos hace 10 años atrás, eran ellos uno de los peores pagos de Latinoamérica y hoy son uno de los mejores pagos. Entonces, primero los honorarios por un lado y después por el otro es el tipo de medicina que estamos practicando, no es el que queremos practicar, no es el ideal, los turnos son muy espaciados, los turnos para los estudios en pacientes oncológicos son muy lejanos, los turnos para fechas quirúrgicas está la flución de pacientes que tenemos, que fueron de las obras sociales, de las prepagas y que han impactado a nivel de la salud pública, que hoy no damos abasto para operar a todos y eso también nos preocupa. No estamos ejerciendo la medicina con los tiempos que queremos ejercer, con los tiempos que debemos ejercer, ni tampoco con los insumos. Entonces, hoy están faltando suturas, están faltando suturas mecánicas, bueno, ya lo hemos hablado, sigue faltando el contraste endovenoso en la Argentina para hacer estudios cardiológicos, para hacer tomografías, para ver si un paciente tuvo un ACV, no tuvo un ACV, necesitamos el contraste, para ver si hay metástasis y no hay metástasis, necesitamos contraste, para ver si el paciente tuvo un infarto, no lo tiene, o dónde hay que poner el estén en el corazón, necesitamos el contraste. Entonces, está bien, somos la vocación del argentino y del médico argentino y el ingenio nos hace reconocidos en el mundo y está sosteniendo con pinzas, con alfileres esta situación. Estamos ansiosos por ver qué es lo que pasa. Claro, y por supuesto, ustedes siguen sin aflojar, como yo decía al principio, ayer no sé cuántas cirugías tenías y el jueves igual. Lo que digo es, siempre un cambio de gobierno genera expectativas, pero un cambio de paradigma como el que se viene, Matías, que vos sabés muy bien, porque entendés muy bien, de política pública y de política de salud, es doble esperanza, porque se viene un cambio de paradigma fuerte. No sabemos bien el alcance, pero se viene un cambio de paradigma inclusive de décadas. Eso creo que también, por supuesto, no es fácil reparar tanto daño, pero, digamos, no viene a ser la plancha esta administración. No, claramente, mira, hay algo que podemos discutir, y lo dejo a otros especialistas en el tema, de lo que pasa en el supermercado, lo que pasa en la industria de producción, en las pymes y demás, pero si hay algo en medicina que no se puede, que es inequívoco, la Argentina no tiene capacidad de producción de quimioterapia, la Argentina no tiene capacidad de producción de contraste endovenoso para las tomografías, ni mucho, todos los insumos, la gran mayoría de los insumos, excepto las feringas y el bisturí, se importa. Entonces, el hecho de que se abra la importación, que es esto lo que nos esperanza, y se destrabe las temáticas del dólar, estamos hablando de poder recuperar equipos que están abandonados a nivel intrahospitalario, en instituciones, porque no encontramos los repuestos, porque el repuesto está trabado en la aduana, o porque tenemos los dólares por ahí, está la caja chica, están los dólares, está todo, pero no lo podemos ingresar, no podemos generar... No, me preocupa que te interrumpa, yo tengo un ejemplo, hace dos meses, el ejemplar, el Instituto Austral comunicó que durante dos meses se reprogramaba estudios del escanógrafo, este estudio que hace placas ciertamente complejas, por ejemplo, una placa de estructura ósea de las piernas y demás, en el Hospital Austral, porque no tenía capacidad en ese momento de repararlo rápidamente. Y lo hablábamos, hace un año atrás hablábamos de las peripecias que tuvo que hacer el Hospital Rofo y la parte administrativa para poder arreglar el aparato de radioterapia, estamos hablando de un hospital, un referente en oncología a nivel américa y no tenían para hacer radioterapia, hubo que suspender la radioterapia o hubo que derivar pacientes a otros lados, con lo que eso genera, porque ya están colapsados los turnos en todos lados. Yo veo las camionetas del interior de la provincia, del país, como todas las mañanas vienen por la avenida San Martín para ingresar a Rofo, sí. Entonces, uno dice, bueno, se me rompió el tubo del tomógrafo, algo que hoy por hoy se considera tan básico como tener un ecógrafo. Vos tenés un ecógrafo en el hospital, tenés que tener un tomógrafo. Por ahí resonancia, todavía no dimos el paso para que todos los hospitales tengan resonancia, pero se rompe la luz del tomógrafo, con la que funciona el tomógrafo, internamente hablando, y son 10.000 dólares. Hay que ir a buscar, traerlo de afuera, hay que pagar los 10.000 dólares, hay que destrabarlo de la aduana, te tienen que permitir poder usar esos 10.000 dólares, por más que los tengas dólar blue en el bolsillo, y encima después tenés que contratar a los técnicos, que es un saber, es un know-how tan específico, que no podés pagarle a tres meses, cuatro meses, porque no te van en esa situación de devaluación. Lo bueno, leí esta semana, y para terminar con algo optimista, es que parece que los que de este gobierno se dedicaban a la importación, hasta cambiaron los números, se borraron, no pagaron la CIA, hay una deuda comercial de importación, se calcula que hay 25.000 millones, pero la fabulosa, la muy buena industria farmacéutica argentina, está recibiendo, según leí, me dijo gente como ejemplo de Bagó y otros, están recibiendo, normalmente están estoqueados, con los insumos necesarios para hacer medicamentos, para nuestro mercado, inclusive para exportar. Por ese lado, estaríamos bien. Claro, y eso es lo que, a ver, uno dice, bueno, cerramos las importaciones, restringimos el dólar, pero hay que estimular a la industria argentina a que fabriquemos nuestra propia medicación, y eso me parece fantástico. Me parece, a ver, nosotros recién ahora, con el tema del coronavirus, pudimos adquirir algo de tecnología para fabricar nuestras propias vacunas, también de coronavirus, pero tendremos que activar el tema de la vacunación de otras cosas. Una vacuna, entiéndase, de sarampión, rubiola, tétanos y demás, puede costar entre un dólar y tres dólares. También me da algo de tranquilidad, si nosotros pudiéramos generar eso internamente, es fantástico. Si hay que traerlo de afuera, bueno, es fantástico. ¿Lo podemos traer de afuera? ¿Nos habilitan a traerlo de afuera? Perfecto. Entonces, ahora empieza, corren en juego, y en algún momento se habló de que nos van a cobrar las vacunas, nos van a cobrar la administración de la parte de la salud pública en referencia a las enfermedades endémicas. Bueno, hoy sabemos que con los ministros, bueno, ahora nombrados en la ciudad de Buenos Aires y demás, sabemos que hay una política de salud pública de vacunación para todos, de vacunación gratuita, o sea, que se van a mantener esas políticas y que vamos a seguir por el buen camino, esperando después, por supuesto, de que la medicina tome un giro absoluto, no hacia la medicina asistencial y prevención, digamos, en segunda instancia, que nosotros le llamamos cuando ya el problema está consolidado, sino hacia una medicina preventiva, una prevención de las patologías. Entonces, creo que es el próximo paso de la Argentina, por supuesto que habrá que... hay décadas por delante para trabajar sobre eso, pero sería genial, y siempre lo digo, tener los hospitales vacíos porque la gente está saludable caminando por la calle. Tordo, gracias como siempre por la gentileza, vamos a decir, de hecho, se ve mucha esperanza, lo hicieron las encuestas a la nueva administración, hablaremos la semana próxima, muchas buenas semanas de trabajo, y la próxima, recordarnos, porque recordarnos, ¿qué estamos haciendo ahora que parece que hay muchos mosquitos? ¿Estamos haciendo bien la campaña contra el dengue, el psique, el cincungunya? ¿Y qué pasa con el SARS-CoV-19, el COVID? ¿Qué pasa con la gripe? Eso lo hablamos, si te parece, la próxima semana. Te paso solamente el título, 80.000 casos hasta ahora y 400 fallecidos de coronavirus en el 2023, y nadie lo habla. La semana que viene lo charlamos. Ayer apareció, si China otra vez tiene que estar cerca del encierro, no sé, pero qué, no sirve la vacuna, dejamos de vacunarnos, algo pasó ahí. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando sobre eso, y no hay que olvidarse del dengue del sarampión, vos bien lo dijiste. Esto es una campaña, no solo que tenemos que hacer a través de los medios, agradezco despacio por eso, sino también es un foco donde tiene que centralizarse en este verano este nuevo gobierno. Tordo, buen fin de semana, si podés descansar, lo dudo, y buena semana de trabajo. Un abrazo, gracias. El doctor Matías Norte con nosotros.